Hay anuncios por parte del gobernador Kicillof respecto de las personas que sufren coronavirus. Exactamente, estuvo hace un ratito el gobernador Kicillof en Tecnópolis junto a Ginés González García, Tristán Bauer y el ministro de Salud Daniel Goyán de la provincia de Buenos Aires. Y esto era lo que anunciaba. Pepe, escuchá. Muchas veces necesitaría irse de su casa, sanitariamente es aconsejable, pero sin embargo por un motivo u otro no lo hace. Entonces he firmado un programa que se llama Acompañar, que es un programa de albergues para la atención y recuperación de pacientes COVID leves. Cuando decide hacerlo y no irse porque siente una pérdida, porque va a resignar algo, algo así como un lucro cesante, algo así como un desarraigo, que significaría tener que irse porque tal vez tiene que hacer tareas, tal vez tiene que hacer las compras, acompañar a su familia, porque también tal vez tiene que cuidar a los chicos y tiene que buscar una forma. Que es una forma de estar más sano y de asegurar que los demás estén más sanos. Entonces este programa lo que contempla es un fondo especial a través del cual le vamos a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad, porque son las dos cosas, es que se va y pierde algo, pero también aporta algo porque está poniendo y está tomando una decisión solidaria. Entonces es un subsidio por desarraigo y solidaridad para los pacientes. Sabemos que se tienen que aislar 10 días, lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio que le permite compensarlo. La provincia le va a dar... Bueno, parece que intervienen varios factores en esta decisión, ¿no, Gastón? Sí, a ver, en lo formal lo que dice el gobernador y decía recién es un subsidio de desarraigo y solidaridad. Básicamente, bueno, vos tal vez te hacías unos pesos haciendo algo en tu barrio, en tu casa, y ahora no podés. Bueno, nosotros, si vos te vas a Tecnópolis, un lugar que hasta hace un tiempo se reportaba vacío, con muy poca gente ocupando ese parque, ese parque ahora reconvertido en parque sanitario, bueno, nosotros, la provincia, te vamos a dar 500 pesos por día durante un periodo de 10 días, que es el periodo de aislamiento que recomendó el gobernador, con lo cual, si cumplís con eso, tenés 5.000 pesos. Ahora, digo, ¿qué es lo que no está en los papeles? Perdón, una duda, antes que sigas, te puedo preguntar, esos 500 pesos por día, digamos, es... y ellos además te dan el alimento y las cosas que vos necesitas para estar ahí, o de ahí tenés que comprarte la comida. No, no, se supone que eso te lo dan ahí mismo en Tecnópolis. 500 pesos libres, digamos. Sí, es como una compensación por lo que vos no podés hacer o laburar. Pero en tu casa con tu familia. Claro. No, porque si te tenías que comprar la comida ya... No, ya no te alcanza. Entiendo que no. No, 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 no. Decime que no, con 500 pesos ya no te alcanza. No, pero digo, esto es en lo formal. ¿Qué es lo que termina pasando? No, mucha gente no se quiere ir a los centros de aislamiento, no se quiere ir de su casa, no quieren dejar su lugar, justamente un poco por todo lo que veníamos hablando antes, ¿no? La inseguridad, el temor a que te ocupen, el temor a que te roben. Pero como eran acá, vecinos de Villa Azul, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el barrio que decían, yo no me voy a ir porque vuelvo y capaz no tengo mi casa. Bueno... Lo que pasa es que una persona que tiene una patología de estas que se muestra como leve eventualmente, contagia a un montón de gente. Bueno... Puede contagiar a un montón de gente en barrios donde están hacinados, entonces tratan de sacarlo de ahí. La pregunta es, hasta ahora ha estado vacío Tecnópolis, ¿por qué? Dos mil personas son las que se podrían alojar en el parque Tecnópolis. Es lo que describió el gobernador como el parque sanitario más grande del país, que está en la provincia de Buenos Aires, también la provincia más populosa, y donde está la mayor cantidad de casos de contagios detectados, con lo cual veremos, obviamente, cómo resulta este anuncio, el subsidio que hizo el gobernador. Obviamente, todo aquel que se postula para ir a Tecnópolis, a aislarse a Tecnópolis y poder percibir este subsidio, tiene que ir con una referencia, con una recomendación médica, ¿no? Porque ahora, si no, va a haber una cola de gente intentando cobrar el subsidio. Son 500 pesos por día, están 15 días, son 500 pesos por día, ¿no? Exactamente. Personas que tuvieron contacto estrecho con algún enfermo... La idea es que vayan o enfermos leves de coronavirus o casos sospechosos que requieran este aislamiento que viene tratando de hacer la provincia, con lo cual veremos en los próximos días cómo se implementa este plan que anunció el gobernador. Están muy preocupados en la provincia, en el sector de los expertos de emergencia, por la ocupación de terapias intensivas. Atención con este dato. Hay expertos que están diciendo que las terapias intensivas están volviendo a ocuparse y ocuparse bastante fuerte. Han crecido bastante las ocupaciones en los últimos 10 días.